Gabriel Quintero es el hombre que decidió exponer públicamente el grave daño ambiental que asegura está dejando el funcionamiento ilegal de una ladrillera en el sector de la vía Yuma. Esta empresa pertenece a la cooperativa Cotrasalva, la cual fue liquidada por la Superintendencia Solidaria, lo que aún agrava más la situación. Aquí en mis manos tengo un documento que es de la Agencia Nacional de Minería. Es con la resolución número 394 del 17 de mayo del 2023, donde la cooperativa Cotrasalva, la ladrillera, no cuenta con títulos ni permisos para explotar. Algo que hasta el momento lo están haciendo ilegalmente. Tengo fotos, tengo unas fotos donde se muestra la explotación ilegal del predio. Estos son los predios de la cooperativa. Este es el material que están acopiando para producir. Están las fotos que tenemos de la mina como tal. Y donde muestran la evidencia de que están explotando ilegalmente. El denunciante asegura que los diferentes oficios interpuestos ante los entes de control no han prosperado y el daño ambiental por la tala de árboles y al parecer la desaparición de algunos espejos de agua convirtieron el sector en un desierto, según se aprecia en las imágenes. Bueno, las irregularidades son muchas, sí. Pero hay unas que son muy tangibles, que es como la empresa si entra en liquidación forzosa, la empresa se tiene que acabar. La empresa se tiene que vender en su totalidad y no puede seguir desempeñando su razón social como ladrillera. Eso no se hizo. Actualmente la empresa está funcionando como ladrillera. Otras son, hay una falsedad en documento donde el agente liquidador falsifica la firma de la representante legal de la cooperativa de Cotrasalba. Asegura Quintero que la intervención de la CAS es decisiva para conocer el rumbo que tomaría no solo el funcionamiento de esta ladrillera y el daño ambiental que ya es irreversible por causa de la deforestación. Manifiesta que las denuncias interpuestas ante la autoridad ambiental no han sido revisadas con responsabilidad, ya que en su momento no cuenta la ladrillera con título minero para llevar a cabo sus funciones. Entonces, todas las actividades que están haciendo Cotrasalba y la gente que está detrás de Cotrasalba son ilegales. Esperamos que este video llegue a la superintendencia también. Todas las denuncias que nosotros pusimos, ninguna ha surtido ningún efecto. Cotrasalba fue creada hacia el año 2000 por parte de la Corporación Regional del Magdalena Medio cuando lideraba el proceso el padre Francisco de Rux. Fue apoyada de donaciones de la OEA, la Universidad de La Paz, Gobernación de Santander, Alcaldía de Barranca Bermeja, dando la oportunidad de unificar a 25 chiscaleros para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. Para el año 2013, la cooperativa fue liquidada. ¡Gracias! ¡Gracias!